¿Cuál es el compromiso para repatriado, señor, a nivel estatal? ¿Qué pasa siempre? No se ha constituido porque desaparecieron el fondo, no existe el fondo. Sin embargo, el gobernador va a hacer una propuesta para que tengamos un recurso en relación con ellos y con los atentos. ¿Esto estaría anunciándose? ¿O qué es lo que se les va a ofertar a los migrantes este día 18? Porque, bueno, por lo general... No se han cerrado todavía las pláticas en México. El gobernador todavía puede lograr algo en las convenciones que corresponde a atender ese tema. Entonces, si a ellos le mezclan, el Estado está a la mejor influencia de aportar a lo que le conozco. Pero este mes, precisamente diciembre, es un mes que les permite al gobierno federal darse cuenta de la importancia que tiene el apoyo a los migrantes. Porque precisamente es cuando están viniendo aquí a visitar a sus familias, a sus seres comunes que están de este lado de la frontera. Y es cuando para enero puede haber un cambio, puede haber un movimiento, un anuncio que va a haber dinero con una bolsa. Pero entonces, ¿esto sería aterrizable y no mero anuncio? Exactamente. Ya de algo más específico y concreto, ¿cuánto dinero tendríamos para el anuncio? Señor, finalmente, en lo que ha sido el tema migratorio, a Durango le preocupa porque están en promedio 400 que le llegan mensualmente. Mientras tanto, ¿qué está haciendo el Estado independiente que haya o no un fideicomiso? ¿Ha sido falta de creatividad, falta de estrategia o están basados nada más hacia recursos o no? No, al gobierno del Estado le queda muy claro que tiene que apoyar esta parte. Si nos dejan solos, en relación, el Estado y algunos municipios, porque no todos tienen la capacidad, tendríamos que hacer algo para cambiar a los migrantes. ¿Cómo cierra el reporte que pidió Bienestar, señora, a nivel federal, para poder emparejar las cuentas en los proyectos que habían quedado pendientes del 3x1? Bueno, pues no cerramos el todo bien, pero tenemos tiempo todavía para mover algunos números de aquí. Nos permite la federación hasta el 31 de marzo. Señor, ¿quiénes quedan pendientes? ¿Migrantes, instituciones municipales, estatales y o federales? Los tres. ¿Los tres? ¿De cuánto estamos hablando? No, la cuantía no la tengo, pero sí, o sea que no nos hemos puesto a mano. Los tres órdenes de gobierno estamos con un pendiente en ese tema. Entonces, ¿los migrantes también fallaron en cumplir? No, no que hayan fallado. Baja todo. Entonces, al darte cuenta que la dependencia estatal, municipal y federal no tienen, bueno, no es que falle. Simplemente no nos hemos puesto a mano con ellos. Entonces, ¿tienen hasta el 31 de marzo del año que viene? Sí, tenemos, de acuerdo con la ley de operación, hasta el 31 de marzo.